¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Total y Acurate Battle Simulator! ¡Gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Total y Acurate Battle Simulator! ¡Larga! ¡Mira, mira, mira! A ver, la campaña, por ejemplo, de esto, pues son dos páginas, ¿no? Dos páginas y ya está, la campaña de los muertos. De los muertos, dos páginas. La campaña del salvaje oeste, una, dos, tres, cuatro, tres y tres. Tres páginas y pico. Y parece que se divide como en dos, ¿no? Primero vamos contra el salvaje oeste, después vamos contra las otras facciones y seguramente solo podamos elegir el salvaje oeste. Así que tiene pintaza, tiene pinta de muy divertido, gente. ¡Venga, vamos a empezar! Primero, luchando contra ellos, probando su potencial. Aquí tenemos a lo que viene a ser todos los señoritos estos con picos y detrás unas señoritas con dinamita. ¡Qué tropa se puede enfrentar a ellos, gente! Pues yo digo, yo digo, yo digo. A ver, a ver, a ver. Algo que dispare un poco desde lejos. Vamos a ponernos cuantos arque... ¡Uy! ¿Y si ponemos francotiradores? ¿Podemos poner francotiradores aquí en los tejados? A ver, mire, mire, mire. Mira que bien está este tejadito aquí para liarse a tiros, ¿eh? Y aquí, a ver, un espartano contra un tío con pico. Venga, vamos, vamos. Vamos a enfrentar aquí. Vamos a hacer la locura máxima, gente. Venga, ahí, perfecto. Y ponemos unos cuantos hobbits para... No, vamos a poner un bardo... Dos bardos. Dos bardos para engañar a lo que vienen a ser las tías estas y que disparen las dinamitas. Venga, vamos, vamos, vamos. Que comience la batalla. Vamos, mis... ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado, bardos! ¡Ay, que lámpara dinamita! ¡No! ¡La van a lanzar los espartanos! ¡Madre mía! ¡Cuidadito! ¡Cuidadito que nos matan! ¡Cuidadito! ¡Madre mía, la dinamita! ¡Madre mía! A ver, espartano. ¡Ah! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Vamos, espartano mío! ¡Vamos! ¡Ahí, sí, señor! ¡Cuidadito! ¡Cuidadito francotiradores! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Qué escudazo! ¡Espartano, no! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Aquí falta un pequeño bardo! En toda la espalda con el pico. ¡Ay, cuidado, arquerito! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! Creo que lo hemos liado, gente. No puedo verlos. No puedo verlos. Esto es un problema. Tengo que intentar bajar. Vale, vale. Bajamos aquí por la escal... ¡Ay! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Y me he roto un tobillo! ¡Me he roto un tobillo con un escalón! ¡Madre mía! ¡Vaya fracaso de arqueros, por Dios! ¡Vaya fracaso de arqueros! ¡Vaya francotiradores de pacotilla! ¡Dios! ¡Y estos antes también se han caído los nerdos! ¡Venga! ¡Es disparada a las tías! ¡Ahí va esa flechita! ¡Uy! ¡Pallo! ¡Pallamos todo, obviamente! ¡Porque somos unos mancazos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, espartanos, por favor! ¡Venga! ¡Seguid disparando las flechitas, hombre! ¡Seguid disparando! ¡Vamos, mis bardetes! ¡Los bardos son los que tienen que guiar a las tropas hacia los francotiradores! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Venga! ¡Toca la música! ¡La música celestial del bardo! ¡Angelical! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, venga! ¡Mir hogarqueros! ¡¿Queréis disparar?! ¡¿Queréis disparar de una vez?! ¡Cuidado! ¡Vamos, más, vete! ¡Venga, venga, venga! ¡Cuidado! ¡Vamos a traerlos! ¡Lo ponemos aquí delante! ¡Ay, Dios mío! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Venga! ¡Seguid disparando, arqueros! ¡Por favor! ¡Disparad a este señor! ¡Venga, venga, venga! ¡Ese tiene la flecha ya! ¡Ese tiene la flecha ya! ¡Venga! ¡Vamos! ¡En toda la mano! ¡Primera victoria, gente! ¡Primera victoria! ¡Eh, nos ha costado un par de intentos! ¡Pero victoria total y absoluta! ¡Para adelante! ¡Que hay que ir rápido! ¡Que son un montonazo de mapas! ¡Madre mía! ¿Cómo se llama este mapa, por cierto? ¡Ledding Cacti! ¡Madre mía! ¡Eh, los cactus lideradores! ¿Cómo que lideran? ¡Como que lideran el escuadrón de hombrecillos! ¡A ver, gente! ¿Contra qué podemos enfrentar a un cactus? ¡Si es que no tiene rival! ¡No tiene rival! ¡Contra algo que pinche también! ¡Por ejemplo, los tíos estos! ¡Venga, los moqueteros estos que tienen un pincho bastante poderoso! Vamos a poner arqueros de globos ¡Venga, venga, venga! Los ponemos aquí O los ponemos también de francotiradores Vamos a poner aquí un par de ellos en el tejado ¡Así! Y unos poquitos por aquí dentro ¡Perfecto! ¡Pin, pin, pin, pin! Y unos cuantos por ahí Y también vamos a poner unos cuantos más guerreros Por ejemplo, vamos a poner un capitán Un líder, un guerrero de esos A ver, con esa armadura los cactus no le van a hacer absolutamente nada, gente Y también podemos añadir a estos tíos que tienen escopetas Que también como que tienen armadura, ¿no? A eso las balas no les atraviesan tan fácilmente Y bueno, pueden ser bastante útiles ¡Venga! Esto la vamos a ganar facilísima, gente Nos falta aquí un hobbit Un hobbit que va a ser el líder de todo Y venga, vamos a acabar con esos malditos cactus ¡Venga, vamos! ¡Ay! ¡Mi pobre hobbit! ¡Lo he enganchado de la cabeza! ¡Cuidado, hobbit! ¡Ay! ¡Venga, venga, mis guerreros! ¡Destruidlos a todos! ¡Destruid esos cactus! ¡Hacerlos volar! ¡Hacerlos volar! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde están mis guerreros? Eh... Vale, mis guerreros están hundidos ¡Hundidos en la miseria! ¡Hundidos en la miseria! ¡Venga! ¡Venga, el de la escopeta! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay, Dios! Oye, es que los tíos esos Al hacer daño en área Son muy peligrosos Los tíos de los picos, ¿eh? Cuidadito con ellos ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vale, gente, nada Esto es un fracaso absoluto Esto es un fracaso absoluto ¿Cómo narices me enfrento yo a estos tíos? Si es que son tropas básicas Que valen muy poquito Pero tienen un daño en área brutal Si voy con un ejército Me matan en un segundo ¡Joder! Son peligrosos, ¿eh? Cuidado con los mineros Cuidado con los mineros, gente Vale, gente Tengo la tropa perfecta Para enfrentarme a los mineros Necesito algo Que haga muchísimo daño en área Como ellos Pero Desde la distancia Los lanzadores de bombas Y en primera línea Escopeteros Para que defiendan Para que aguanten Vale, perfecto Y voy a poner aquí Un cañoncito Voy a quitar uno Y voy a poner aquí lateralmente Un cañoncito Bien, que dispare Que arrase ¡Vamos, cañoncito! Venga, compañeros Ahí, buen tiro Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Y ahora viene la andanada de bombas Venga, explota ¡Vamos! Perfecto Oye, pero resisten Resisten las bombas ¡Ay! Para atrás, para atrás Para atrás, compañeros Para atrás ¡Ay! Ahí te va esa, hombre Toma ¡Ay, Dios mío! Es que son muy duros Son muy duros Venga, pero ya Los vamos matando Vale, ole ahí Ole ahí, mis compañeros Ole Cuidado, cuidadito Venga, seguimos lanzando bombas Venga Otro que cae Ahí, os va eso Cuidado, cuidado Tres, dos, uno ¡Ay, cañonero! Por favor Dispare esto ahí en el suelo ¡Vamos! ¡Sí, señor! Mi lanzador de bombas Se la ha echado ahí al tobillo ¿Eh? La bomba al tobillo Y este cañonero también Ha arrasado con un par de ellos Que me ha salvado la vida ¡Grande! Mis lanzabombas Son comodines Son bastante útiles Para cuando hay muchas tropas juntitas ¿Eh? Madre mía Estos Los probamos también hace poquito En el episodio de defender el castillo Y es que para defender Para defender cuando te vienen muchos Son la clave ¡Grande! Mis lanzabombas ¡Hombre! Dios ¿Eh? ¿Y esto qué narices es? ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Ay, Dios mío, gente! Parece que nos atacan en dos direcciones Nos atacan los tíos estos Que crean lluvias de balas ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, vale Y nosotros tenemos que defendernos Y estamos aquí en medio Vale ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, tengo un poquito de miedo A ver qué podemos hacer, gente ¿Qué se puede enfrentar? A los tíos estos Que crean lluvias de balas A ver, gente Vamos a usar a estos tíos Vamos a usar a los arponeros Vamos a usarlos Y a atraer a todos los enemigos Hacia acá Y liarnos a patadas en la... En el pecho Patadas en el pecho Y aquí, bueno, pues unos cuantos Vamos a poner estos Para baitear aquí Para que ataquen a estos Pobres desgraciados Y no ataquen a mis... A mis... Lo que viene a ser Mis... Eh... Luchadores principales Que van a ser los cazadores de gigantes Y aquí El líder y capitán Con dos pelotillas Con dos pelotillas Con dos pistolillas Dos pelotillas tendrá ya, ¿no? Pero las tendrá ahí Debajo de sus pantalones Con dos pistolillas Y venga ¡Vamos, vamos! A ver, mira Este ya se ha girado Para atacar a ese loco ¡Vamos, vamos! Y ahora no van a ir No van a ir los tiros A mis cazadores de gigantes ¡Uy! ¿No atraen a los cactus? ¿Hola? ¡No! ¿No atraen a los cactus? Bueno, pues líalos a patadas Compañeros No, no, no Esto ha sido un error inesperado Un error inesperado Pero venga, venga A patadas A patadas Mis lanzadores Ay, Dios mío Venga Y tú, compañero Hay que cazar a este Este es el peligroso Venga, a este Sí que lo atraemos Rebózalo por el suelo Líate a patadas Cuidadito Cuidadito, compañeros Cuidadito Venga, vamos, vamos Lo atraemos Y a patadas A patadas Con el loco Cuidado Venga, venga Vamos Vamos Ay, Dios mío Ay, Dios mío Hay que disparar a aquel He fallado He fallado Tres, dos, uno ¡Fuego! He fallado otra vez No, no, no Lo tengo, lo tengo Lo tengo Venga, ven, ven aquí Ven aquí Toma Te he quitado las pistolas Con los ganchos Mira, uno en un brazo Y otro aquí en la patilla En la piernecilla En la pelotilla Como antes habíamos dicho Madre mía Como le he robado las pistolas Venga, otra victoria Pringados ¿Qué os habéis creído? ¿Qué os habéis creído? Que vais a vencerme A mí no me vence nadie Ay, Dios mío Ay, Dios mío Que vienen como escuadrones De tíos De tías de estas Con dinamita Que me atacan Por todas partes del mapa Vale, vienen tres Vienen tres Y yo me tengo que situar Aquí en medio Ay, Dios mío A ver, a ver, a ver ¿Qué podemos usar, gente? ¿Qué podemos usar? Vamos a combatir La dinamita Con piedras, gente Venga Línea de pedreadores De estos Aquí a lanzar piedras A la cara de todo el mundo Venga A ver quién gana ahora A ver quién gana ahora Listos Que son muy listos Y vamos a poner aquí Yo qué sé Unos cuantos hobbits Aquí Líderes y capitanes De cada escuadrón De lanzapiedras Ay, por diez puntitos No puedo poner uno más Bueno, pues quitamos Uno de estos Y añadimos aquí Por ejemplo Por ejemplo Más hobbits Más hobbits por aquí Venga A lanzar piedras Venga Empezamos por aquí El hobbit Se lanza Y ahora Todos estos tíos Toma Venga Cactus A vuestra casa Ay, Dios mío El hobbit El hobbit Ha hecho que todas las tías Lancen la dinamita Y ahora no van a explotar A sí mismas Están locas Toma Vamos Grande Grande Las tías más Ay Y ha pasado lo mismo aquí Y ha pasado lo mismo aquí Están locas de remate De verdad Estas guerreras Estas guerreras De verdad Que Algo Algo falla ahí En sus cabezas Algo falla ahí En sus cabezas Y ahora solo hay que meter A unos cuantos Cactus De estos Mira los pobres Están llenos de espinas Ay, sé que duele mucho Compañero Pero venga Hay que levantarse Hay que levantarse Que solo falta uno Ay, Dios mío Que lleva aquí a nuestro compañero Toma, hombre Vas a pinchar tú A nuestro compañero Pedruscado en el pecho Y ahí te venía otra, eh Ahí te venía otra Que por cierto Le ha dado en la cabeza A su compañero Aquí Las tías estas No son las únicas suicidas, eh Este le ha pegado un gorronazo A su compañero Que lo iba a matar Pero otra victoria, gente Si es que esto es padelísimo Ya estamos acostumbrados aquí A mil estrategias de batalla De combate Ahora nos vamos a enfrentar A los ladrones Estos lanzadores De cajas fuertes Y lo vamos a enfrentar Con un escuadrón Con un escuadrón De lanzadores de tomates A ver qué pasa Venga, vamos Vamos, mi compañero Vamos con el carrito Ahí lanzando tomates Cuidado, cuidado Que os cae la caga fuerte Mira que bien la han tirado ahora, eh Cuando yo los controlaba Cuando yo los controlaba La tiraban fatal Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Mucho cuidadito Mucho cuidadito Con pasar por encima de las bombas Cuidado con las dinamitas Compañero, no Ay, Dios mío Vale, vale La hemos esquivado La hemos esquivado muy bien Seguimos lanzando tomates Mire como esquiva absolutamente A todos sus enemigos Venga, lanza tomates Manzanas Lo que sea Ay, nos han pinchado todos Nos han pinchado a todos Vamos, vamos Que ganamos Que ganamos Esquipo, venga Seguid pinchando ahí Bien, bien Ay, Dios mío Ay, Dios mío Mira la arrasada Que le ha metido Le ha pinchado Con el clavo este Por el culo al cactus Y este le ha lanzado Un manzanato Que lo ha dejado tieso Y por aquí ha pasado lo mismo Bueno, gente Ya es que ya ganó Ya ganó Hasta con los lanzadores De tomates Estos que van en carros Y mira, este tiene una cara De haberse Haberse He metido 80.000 kilogramos De droga Que mira los ojos Que me lleva ¿Qué te has metido Antes de empezar la batalla Compañero? ¿Qué son estos ojos? Ay, Dios mío Por favor Venga Siguiente mapita ¿Por dónde vamos ya? ¿Por dónde vamos ya? Ay, Dios mío Si solo llevamos Solo llevamos Media Media Pestaña Y son 1, 2, 3, 4 Ay, Dios mío 3 y pico A ver, gente Venga Que en el siguiente mapita Parecen caballos Eh, pues yo voy a enfrentar Esos caballos A mis caballos Venga, ¿dónde está el renacimiento? Caballos del oeste Contra caballos del renacimiento Aquí con las justas Con, por lo menos Tenemos aquí buenas armaduras Vamos, vamos Vamos a hacer Eh, por ejemplo Por ejemplo Una línea De lo que bien nos suena A ver, ¿qué podemos añadir? Vamos a añadir Una línea De guerreros De estos samuráis Con el palo Y vamos a añadir De francote Eh, cuidado por aquí Que nos vienen, eh Vamos a añadir aquí Un ninja Que nos depiende de esto Ay, Dios mío Ya no puedo añadir más Es que un ninja es carísimo Vamos a añadir Este por aquí Que se lía a palos Este también por aquí Que se lía a palos Y que nuestros caballos Venzan a los suyos Y aquí vienen otras tías, eh Cuidado Vamos a añadir Un hobbit Que salve a todos Venga, vamos Mira, mira el hobbit Mira el hobbit, gente El hobbit va a salvar Ay, ha fallado Ha fallado Maravilloso Pero La tía va a gastar La dinamita en el hobbit Venga Oye, hobbit No le toques ahí a la señorita Por Dios Qué falta de respeto Le ha tocado el pecho Ay, Dios Que no he visto la batalla principal Hombre Ah Estaba viendo la actuación Heroica del hobbit Ay, Dios mío Ay, Dios mío Cómo arrasan con mis guerreros ¿Dónde están mis caballos? Vale, mis caballos Ha caído uno Ha caído uno Venga, como No, no, no Mira cómo tira del caballo Mira cómo tira del caballo Pero ha llegado el compañero Y lo ha salvado Perfecto Ay, Dios mío Ay, Dios mío Mucho cuidado Mucho cuidado Vamos a ganar, eh Parece que vamos a ganar Lo de los Cactus No son tan poderosos Vamos, mis caballitos Toma Y vamos Sí, señores Sí, señores Y toma A la chica esta En toda la cara Los caballos del regacimiento Eran bastante más poderosos Que los pobres Y es que son caballos muy adorables Los pobrecitos Mira las orejitas que tienen Qué monos Los colores así claritos Es que no No tienen pinta de ser agresivos Hombre Sin embargo, estos Pues tienen cara un poco más de locos Con las armaduras Con la fuerza que tienen Son gigantes Son enormes Están acostumbrados A la guerra Estos están acostumbrados A robar Chotos Ay, Dios mío Pasamos al siguiente mapa Gente Cuidadito Que empiezan ya los tiros, eh Cuando en el oeste Empiezan a aparecer las armas Esto ya se va transformando Estas tías Cuidado Que son las Dead Eye Donde ponen el ojo Ponen la bala La precisión total y absoluta Mucho cuidadito con ellas A ver ¿A qué los podemos enfrentar? Vamos a enfrentarlas Vamos a enfrentarlas Lo primero Unos lanzadores de bombas Aquí delante Para despejar un poco Lo que viene a ser esto, ¿no? Y después Para enfrentarnos A estas tías Uf Es que necesitamos algo Que avance muy rápido Los berserkers Por ejemplo Algo que salte Como loco Que se lancen Pero al cuello A arrasar A aniquilar A destruir No le tenemos que dar tiempo A que disparen No le tenemos que dar tiempo A que reaccionen Ni hagan nada Y vamos a poner aquí Arqueros de estos Del hielo Para que Ralenticen Lo máximo posible A todos Los enemigos Ya sea las tías Ya sea quien sea Venga, vamos, vamos Lo primero Lo primero de la estrategia Lluvia de bombas Compañero Venga, los cactus Estos hay que quitarse Los de en medio Venga, bien, bien, bien Y ahora saltan como locos Pero no, compañeros ¿Dónde están los vikingos? Ya han saltado todos Hay que lanzarse A por las tías Estas Madre mía, voy a tiro Me ha dado en el pecho Eso es precisión, eh Eso es precisión Vamos, vikingos Vikingos Porfa Me han reventado Me han reventado Pero venga, ya solo faltan dos Grandes Los arqueros de hielo Mira, la han congelado A la pobre Con el arma para arriba Y todo Vale, perfectísimo Perfectísimo Otra victoria Vamos, guerrero Salta ahí Cárgatela Vamos, venga, vamos Y aún quedan vikingos A chazo en la cara Y a tomar por saco Perfecto Gente Otra victoria más Vale, parece que la campaña Es larguísima Pero es facilita, eh No tiene muchas dificultades Me he encontrado con otras campañas Que cuidadito Cuidadito Que te estancas en los mapas Y no avanza Vamos, ni en 20 años Y bueno, gente El último mapita Que vamos a hacer El último mapita Que vamos a hacer hoy Se llama Bullets and Chains Balas y cadenas Vale, perfecto Nos vamos a enfrentar a los presos Parece que vamos a ir A 8 Yo creo que 8 Está muy bien Para... 8 mapitas por vídeo Está muy bien Para completarla pronto En el siguiente vídeo Llegaremos hasta aquí O bueno, depende De lo rápido que vayamos Si vamos ahí A mapa por segundo Pues haremos 20 mapas Yo que sé Pero de momento Madre mía Los tíos estos Me gustan muchísimo Gente, los piratas Lanzadores de bombas Son perfectos Para eliminar A lo que vienen a ser Los tíos de los cactus Que tienen mucha vida Y vamos a poner aquí A unos cuantos hobbits Para... Eh... Hacer de cebo A los tíos estos A los lanzadores de balas Y vamos a poner ¿Queréis lanzar balas? ¿No? ¿Queréis lanzar balas? Pues os voy a enseñar Yo a quién lanzabalas De verdad Vamos a poner Francotiradores reales Francotiradores reales Aquí en los tejados Por aquí Por aquí Y por aquí Y más 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 Francotiradores Lluvia de francotiradores Vais a... Vais a verlo Que en realidad es Una lluvia de balas Una lluvia de balas Pero bien hecha Bien hecha Vamos, vamos, vamos Venga, perfecto Venga, mis francotiradores Listos para disparar Enseñad a estos tíos del oeste Toma, Dios ¿Dónde me han dado El tío del cactus? ¡Ala! ¡A robar! ¡Pringao! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y aquí explotan Las bombas De nuestros pequeños Piratillas Venga, vamos, vamos Y ahí Sí, sí Girad las armas Girad las armas Compañero Oye, espera Espera Que no los hemos matado Que no los hemos matado ¡Eh, eh, eh! ¡Guerreros, apunten! ¡Guerreros, apunten! ¡A los tíos de la acera! ¡Ah, toma! ¡Vamos! En todo el pecho Sí, señor Sí, señor Cuidado Cuidado que se nos acercan Cuidado que se nos acercan ¡Ay, ay, ay, ay! No, 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 no Nos pueden disparar Vale, yo creo que ganamos Yo creo que ganamos Nos da tiempo Cuidado ¡Mira, mira, mira! La lluvia de balas Se encargan a los compañeros Y... ¡Viva! Tiro en todo el pecho ¡Hombre! ¿Qué te has creído? Cuidado con este cactus Que sigue por aquí vivo ¡Ay, cuidado con este preso! Que está por aquí Saltándome en la cara ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Matada al cactus! ¡Buena! Buena, compañeros ¡Ah, Dios! ¡Vaya patada! ¡Me ha metido! ¡Vaya golpe! ¡No, no, 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 no! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Déjame en paz! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir, compañero! ¡Dispara por tu vida! ¡Dispara! ¡Ah! ¡Toma! ¡No! ¡He fallado! ¡He fallado! ¡Ay! Me ha pinchado Me ha pinchado Pero sigo vivo ¡Sigo vivo! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Venga, huimos! ¡Escapamos! ¡Ay, ay, ay! Voy a morir 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 ¿Dónde está el preso? ¡Se lo han cargado! ¡No! ¡Está aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Me ha enganchado! ¡Me ha enganchado! Vamos, francotirador Pero te quieres mover, por favor Solo necesitamos un colateral ¡No, no, 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 no! Un colateral De un tiro deben caer los dos Esto puede ser una manera espectacular de acabar ¡Dipara! ¡Toma! ¡Me he cargado al preso! ¡Me he cargado al preso! ¡Vale, perfecto! No ha sido un colateral Pero puede ser espectacular de todas formas ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me va a matar, gente! ¡Me va a matar! ¡Me va a pinchar! ¡Me va a exterminar! ¡Ay, cuidado! ¡No me pinches en los huevitos por lo que más quieras! ¡Que sé que te gusta mucho tocar ahí! ¡Toma! ¡Tira algo ahí en el pecho! ¡Ay, no sé si le he dado, gente! ¡Es que esto cuerpo a cuerpo es una caquilla! ¡Ay, me ha pinchado! ¡No! ¡Mira cómo va bajando la vida por lo poco! ¡Dios! Cuando te engancha Te empieza a absorber la vida como un animal ¡Ay, Dios mío! Porque el pincho te está tocando todo el rato, ¿no? Me ha enganchado ahí en el costado Y me ha reventado, gente ¡Ju! ¡Ha estado igualadillo, eh! Yo creo que con otra batalla Podemos ganar fácilmente, gente Podemos ganar facilísimamente ¡Venga, venga, venga! Lo que hay que hacer, gente Es disparar de primera a sexta ¡Toma! ¡En toda la barriga! ¡Sí, señor! Me francotirador, hombre ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Hay que cargarse primero esos! Y luego ya van cayendo todos poco a poco con las bombitas ¡Venga, quién va a ser el próximo en disparar! ¡Hay que cargarse a aquel otro! ¡Aquel otro! ¡Vamos, vamos, vamos! Nosotros nos vamos alejando Nosotros nos vamos alejando ¡Apuntamos! ¡Y fuego! Creo que he fallado Creo que he fallado ¡Alguien más va a disparar! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Esto puede ser peligroso Han quedado muchos vivos Y además está el de los tiros El de los tiros hay que aniquilarlo El primero, gente ¡Venga, vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuego! He fallado también, ¿no? He fallado también ¡Maldita sea! ¡Que no dispare! ¡Que no dispare! ¡Fuego! ¡Toma en el pecho! Y otra vez nos faltan dos como antes ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos a morir, gente! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a ver! ¡Ojalá mate al cactus de un tiro! ¡Toma! ¡Dios! En todo el pecho Pero no lo he matado, creo, ¿eh? No lo he matado Es que es muy resistente el maldito cactus ¡Toma! ¡En todo el pecho! ¡Ahora sí que sí! ¡Ahora sí que sí! ¡Ahora sí me lo han cargado! Solo me faltó un pequeño preso Un pequeño preso Que va a recibir un tía con el pecho ¡Venga, venga! ¡Uno contra uno! ¡Esto se rebuce al uno contra uno! ¡Y ¡Poma! ¡He fallado! ¡He fallado! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que me mata! ¡Ale se ha caído! ¡Tres, dos, uno! ¡Apuntamos al pecho! ¡Dipara! ¡No! 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 ¡Dios! Me ha dado el bolazo El bolazo en toda la cara ¡Qué bestia, tío! ¡Joder! Estábamos uno contra uno Había sido epiquísimo, hombre ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues nada, gente Yo creo que lo vamos a dejar aquí Vamos a dejarlo aquí Porque esta batalla estaba ganada Habéis visto la victoria ahí Pero bueno En alguna de estas tiene que ocurrir En alguna de estas tiene que ocurrir ¡Joder! ¡Vamos! Automáticamente Pero bueno, gente Lo he dicho Si queréis nuevos episodios Si queréis que continuemos la campaña Solo tenéis que dejar un pequeño like Y volveremos Volveremos Y bueno Este mapa me lo tengo que pasar ahora mismo Antes de despedir Ya sea con francotiradores Con serpientes O con lo que sea ¡Venga! Lanzadores de serpientes ¡Venga! Que se coman las serpientes a los presos ¡Ay, ay! Que le pinchen Que le pinchen Pero bien Que le piquen Pero lo he dicho, gente Si queréis nuevo El siguiente Si queréis pronto El siguiente episodio Solo tenéis que dejar un montonazo de likes Y lo tendréis en nada Como siempre Compartidlo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Y esto, por supuesto Va a ser una victoria De mis serpientes ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo le engancha! ¡Mira cómo le engancha! ¡Mira cómo se lo come! Gente, me he escondido aquí Como una ratilla Y estoy soltando serpientes Por abajo Serpiente Que ha picado En todo el culo A este Y... Madre mía No podía ser la victoria No ha podido ser más bonita la victoria La verdad Gente, también Por supuesto Montonazo de likes Por la serpiente Que le acabo de morder En el culo al preso Y eso me ha dado la victoria Mejor victoria imposible Madre mía La que se ha liado aquí ¡Venga, hombre! Va a vuestra casa Mis serpientes mordedoras De culos Son las más poderosas del mundo Nada más, gente Hasta el siguiente vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!